Con un mayor movimiento comercial, las estafas, robos, hurtos y otros actos delictivos aumentan en esta época del año. La Fuerza Pública de Pérez Celedón recomendó evitar los excesos de confianza. Por más campaña publicitaria que haga la prensa, radio, televisión, siempre se le hace saber a la ciudadanía y cae en la confianza. Lo vemos muy claro ejemplo en la estafa o el delito informático. La llamada telefónica que hacen a través de la situación, se hacen pasar por empleados bancarios y van desarrollando la conversación y cuando se dan cuenta están estafados. Entonces a veces las estafas, los mensajes fáciles, los negocios fáciles es donde cae el ciudadano y cuando se dan cuenta ya están en una estafa grande. Con el aumento del dinero en la calle, los delincuentes pueden aprovechar cualquier descuido para atacar. Unas recomendaciones pueden evitar un mal momento. Cuando se irá a un cajero automático, primero no iré a una de la noche, que sea ojalá acompañado con un familiar para cuando van a sacar cierta cantidad de dinero. La clave de las tarjetas tiene que ser muy importante en ese aspecto, manejarlo muy personalmente. No tomar en cuenta algunos negocios fáciles como los proponen mucha gente y que por lo general concluyen o terminan en estafas. Las autoridades policiales están trabajando de forma conjunta para mantener la seguridad en el cantón. Está trabajando muy fuerte, se han ido haciendo unos operativos constantemente, tratamos de que una imagen más adecuada en el centro de San Isidro, en el parque principalmente. Desgraciadamente en días anteriores se han ido presentando unos problemitas, pero se trabajó muy fuertemente y se va a seguir trabajando con el trabajo de operativos en conjunto, principalmente con la Policía Provincial de Migración. La fuerza pública también se alista para dar la cobertura a las actividades de fin de año aquí en Pérez Celedón.